Y una bodega de Montilla en Córdoba ha organizado esta mañana una actividad para que aquellos que lo deseen conozcan todo el proceso de la recolección en plena vendimia. Lo más divertido, aseguran los que han participado, y había muchos niños, el momento de la pisada. Nos lo cuenta Manuel Gómez Merino. Las personas que se han acercado hoy a esta bodega de Montilla han disfrutado de todo el proceso, desde la recogida hasta el tradicional pisado, donde todos han disfrutado como si fuesen niños. A primera hora de la mañana ya se iniciaba el proceso de recolección en las cepas aledañas a la bodega. Unas cepas que amadrinaban a todos y cada uno de los participantes. Improvisada cuadrilla de cortadores de uva de todas las edades que han podido comprobar el efecto pegajoso del mosto de la uva en sus manos. La sensación es única. La idea, además de que yo no apadrino la viña, sino que la viña me amadrina a mí, lo cual significa que tiene cosas para enseñarme, y yo tengo cosas para aprender de una muestra de la naturaleza que es eso. Es maravilloso, un círculo maravilloso para mí, un círculo perfecto. Una forma, además, muy familiar de pasar el día del sábado en un entorno diferente, rodeados de naturaleza. Antes de empezar a recolectar, pues nos han explicado un poco cómo tienen el sistema en ecológico, que se autoabastece todos los nutrientes de la hierba, los setos de alrededor para los insectos, está muy bien. Cuando había venido creía que me lo iba a pasar mal, pero me lo estoy pasando muy bien. Coger uvas, luego hemos estado por allí, por aquí, ya me recogí muchas uvas. Más tarde llegó la pisada de la uva previa a la elaboración del mosto, una tradición en la que los niños son los más atrevidos, aunque los padres, en muchos casos, no les van a la zaga. La bodega Robles, en Montilla, lleva ya varios años celebrando esta tradicional vendimia abierta para dar a conocer la aventura de recolectar una uva que dará lugar a uno de los finos ecológicos más prestigiosos del mundo.